Del otro lado, Joe Palacios, adelante. Muchas gracias, Frida, y qué bonito, recuerden entrar a la página de VozTV en Facebook y dejar sus comentarios. Si quieren también que sus comentarios aparezcan en pantalla, pueden entrar a la página de Twitter utilizando el hashtag de Sol a Sol, mencionando a VozTV, y su comentario puede aparecer acá, déjenos sus saludos, sus felicitaciones, etc. Quiero que veamos el siguiente reportaje, y es acerca de... Usted sabe que en los bomberos, generalmente uno se imagina hombres que andan de arriba a abajo, con la manguera, y apagando fuego, y rescatando gente, pero también hay mujeres bomberos, que son madres, y que luchan por su vida, y que luchan por la vida de los demás, para sacar a sus hijos adelante, etc., etc., etc. Veamos el siguiente reportaje. ¿De mérito cuerpo de bomberos indique cuál es su emergencia? Yo se pienso que el bombero nace, porque esto es una pasión. Nosotros arriesgamos la vida sin que nos paguen, y la satisfacción es cumplir la misión. Soy ingeniera industrial, yo tengo aquí de estar en el Benemérito Cuerpo de Bomberos 5 años. Lo que me motivó aquí fue mis ganas de servir a la comunidad, mis ganas de ayudar. La gente siempre te dice, pero ¿por qué bajas eso si ni te pagan? ¿Por qué dejaste de hacer tu trabajo si ni te pagan? ¿Dejaste de ganarte esos reales por andar ahí si ni estás ganando nada? Pero se equivocan, alguien tiene que hacerlo, y eso somos nosotros. Es el llamado que sentimos, porque alguien tiene que cuidar a los manabos. Ser bombero no es un trabajo, es un servicio que se hace con pasión, amor y voluntad. Hay mujeres que dan todo de sí, influyendo en la motivación de ellas, el amor por el servicio a los demás que nace desde su corazón, y que es compartido hasta con sus familiares, sin importar la profesión que tengan. Mi motivación nació alrededor de 4 años o 5 años atrás. Yo tenía la inquietud de aprender primero auxilio. Me quería, tenía la necesidad de sentirme útil para la sociedad. Quería ser un agente activo y también un agente de cambio. Entonces por mi cabeza pasó la idea de, bueno, voy a ir a aprender primero auxilio y después me voy a seguir. Pero una vez que vine aquí, éramos más de 30 aspirantes a bomberos, y cuando empezó lo duro, se empezaron a ir y yo me fui enamorando. Y la comunicación social sí te comunica, pero mi manera ahora de comunicarme es con la población ayudando. Ya no a través de un micrófono, ni a través de una radio, sino a través de servicio. ¿Y cómo inicia? Mi mamá fue el ejemplo. Isaura Elisa es otra mujer ejemplar, madre de familia y esposa, que desde hace unos años se convirtió en bomberista voluntaria. Enamoré de los bomberos. Me gustó sentir aquella adrenalina, pero la adrenalina de la buena, de la que uno le puede ayudar a la comunidad. Estando aquí ya un año después conocí al que ahora es mi esposo. Tengo una niña de dos años. Y es difícil, es difícil estar en los bomberos porque a veces uno desatiende a la familia o tiene que hacer sacrificios, que tal vez uno tiene planes, o simplemente está en su casa y entra el llamado y uno simplemente se tiene que movilizar. Aproximadamente de 21 mujeres bomberistas voluntarias, 13 son madres de familia, que brindan un servicio donde no ganan dinero, pero sí ganan vidas. Llegamos nuestras propias vidas. Hemos tenido compañeros que han muerto en el ejercicio, en sus funciones, en incendios, en accidentes de tránsito, en accidentes en práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos venimos encariñando con la institución porque también parte de la enseñanza son principios morales. Estas mujeres son madres y bomberas, ejemplo de abnegación. ¿Qué bombero no tiene problema en su relación por ser bombero? Nadie le gusta que tengas que ir al cine y hay un incendio. Nadie le gusta que tengas que ir al cumpleaños de tu mamá, pero hay una emergencia grande y tienes que asistir, tienes que venir a apoyar. Ya dentro de la institución, hace un año, soy mamá, nació mi bebé. Aún así, embarazada, vine al Benemérico, o sea, saqué cursos, un curso de psicología en emergencia con bombero en acción y sentí el apoyo de mis compañeros dentro de la maternidad. Tal vez los incendios más grandes fue el de Madera Linda, en Quiluá, que fueron 19 horas de incendio, y ahí me pasó que yo estoy pistoneando y una nube de humo me agarró, entonces mi compañero me dice, Ana, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Porque yo estaba cubierta. Pero lógicamente tenemos la técnica de ponernos de rodillas, hacer brisa con el chorro y de esa manera te estás protegiendo mientras pasa todo lo que pasa. Entonces siempre existen las técnicas como protegerte a la hora de una emergencia que te pase a la hora que estás brindando el servicio. Por otra parte, hay otras personas que han decidido retirarse, pero siempre conservando el valor de ser bomberas desde su corazón. Yo pertenecía a la Asociación de Bomberos Voluntarios hace aproximadamente 10 años, estuve con ellos 3 años, en los cuales fueron creo que más que todo gratificantes el poder ayudar a mucha gente. Desde que fui madre me retiré de eso porque arriesga bastante también la vida, pero yo invito a la verdad todo el que quiera ser voluntario y aportar también a la sociedad, ayudar, que se animen. Más que todo hay que tener mucha vocación, mucho amor y pasión por el trabajo, por lo que estás haciendo. Yo soy un ejemplo que a los 40 años si te resolvés, cumplir un sueño, lo lográs, porque ser bombero no es fácil. Entonces yo logré un sueño que había tenido postergado porque me había dedicado a ser más mamá. Un día me levanté y dije, oh no, hoy me toca pensar en mí y fue lo que hice. Agarré el curso de bombero y aquí estoy, 4 años después. Los bomberos sinceramente es mi complemento para mi vida normal. Incluso ha ido formando parte de la familia. Le hemos ido inculcando a nuestra hija, a pesar que apenas tiene 2 años, esa voluntad de ayudar, despertar el altruismo que hay en ella y enamorarla también de este bonito oficio. La verdad que no es un oficio, es una forma de vida. Definitivamente en cada una de ellas se refleja el don del servicio, pues ellas son personas que salvan corazones y hogares. Para Desolazol, Cornelia Suárez. ¡Qué bonito! Cuando uno tiene pasión, deja de ser pasión cuando vos recibes un buen salario. Bueno, es bonito, ¿no? De pronto desempeñarte en algo que te gusta y además ganar bien, pero en este caso, estas historias que estamos viendo es personas que a lo mejor lo menos que están pensando es si van a recibir alguna remuneración por el trabajo que realizan. O no decía, no trabajo, por el, 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 a ver, la... La labor, ¿no? No, ella decía algo, se me olvida ahorita, decía, este es un estilo de vida, una forma de vida que ellas han seleccionado para ellas y que les hace sentir bien, pues, les hace sentir gratificante. Nuestro reconocimiento a esta gran labor. Y es que ellas mismas dicen de que la satisfacción que sienten a la hora de salvar una vida o de apagar un incendio o esa adrenalina de la buena que sienten cuando están apagando un incendio es algo tan bonito y gratificante. O cuando pueden ayudar a los demás. Correcto. Yo creo que a todos, a veces se nos despierta, pero fácilmente se duerme nuevamente, ¿no? Ellos los tienen despiertos, creo, todo el tiempo por estar en una, realizando una labor como esta realmente es admirable. Y el mejor reconocimiento que le podemos dar a personas como las que les estábamos presentando en esta historia es sacar estos reportajes y que los nicaragüenses las conozcan. Sí, que... Porque siempre podemos hacer algo por los demás. Que vean que hay personas que, que todavía existe bondad en el mundo, que todavía existe generosidad. Y no solo estar viendo en las noticias que la fulana mató al fulano, que los macheteados, que los incendios, que los no sé qué, que los no sé cuándo. Todas esas noticias feas que estamos acostumbrados a leer en los medios nacionales que yo por eso ya ni abro ni los periódicos, ni veo noticias, dependiendo pues obviamente de los medios. Y es la invitación también que recibimos como comunicadores a hacer, compartir información o historias de calidad. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Mirá, hablando de historias positivas y de personas de buen corazón, me puedes frecar siendo. Ya venimos, ya venimos.